¡Suscríbete al canal! Y ese es el primer paso para lograrse una sanación física y una liberación, la sanación interior. Y esa sanación interior que nos brinda esas herramientas de los sacramentos y sobre todo el sacramento de la reconciliación y también el ejercicio de la consejería, de tener el guía espiritual y de tener esa apertura para que el Señor pueda entrar y sanar mi corazón. Porque es que si tú no le das permiso al Señor, Él no entra, Él no viene. Tú tienes que invitarlo y darle permiso para que Él sea quien sane tu corazón de todas las dolencias, de todas las heridas y de todas las situaciones que pueden haber en nuestras vidas. Vamos a mirar entonces los síntomas de ataques demoníacos, cómo nos podría atacar el demonio en esta parte de la liberación. Puede haber un cambio de conducta, gestos, cambio en el tipo de voz, cambio de lenguaje, generalmente un lenguaje, eso es, movimientos corporales, sueños, pesadillas terribles, voces en su interior peleando. Esos sueños tienen que ver que se sueña con calaveras, con muertos, con brujas, con duendes, con todas esas cosas que cuando uno comienza a tener todos esos sueños, vaya a irle poniendo cuidado a esos sueños que no son normales. Entonces también voces en el interior peleando, ordenando ciertos actos que se sienten imposibles de rechazar y también se pueden tener visiones en esta parte. Muy bien, seguimos. Se nubla la vista, el entendimiento, se nubla la vista o el entendimiento al querer leer la Biblia. Se siente un inexplicable rechazo para hacerlo. Cuando se habla de las cosas espirituales, nos da bostezos continuos y va el templo y comienza. Nos da bostezos continuos, ¿no? Hay que tener cuidado en esa parte. Se siente mucho sueño, hasta se queda dormido. Y se llega a quedarse dormido, obsesiones, compulsiones y la falta de concentración. Esos son síntomas, ¿no? No quiere decir que usted se quedó dormido en el templo un día y que usted ya tiene un demonio, ¿no? Usted tranquilo, ¿no? ¿Cierto? No, porque usted fue a la misa y que fue todo. Bueno, se pegó una siesta, no tiene nada. ¿Ya? ¿Sí? Aquí es cuando eso es continuo, cuando eso es repetitivo, cuando esa situación, y si usted no ha tomado fármacos ni locas y comienza en esa situación, es muy probable que haya un pequeño síntoma de esa parte, ¿no? Muy bien. Pueden experimentarse en sí mismo poderes especiales en el caso de determinadas habitaciones, experimentar fríos intensos, movimientos de cosas estando presente, y también olores navoseundos, olores feos que se pueden sentir. Entonces, esas cosas hay que tenerles mucho cuidado cuando usted comienza a experimentar esas situaciones. Entonces, siempre habrá de tenerse muy en cuenta antes de tomar decisiones concretas, comprobar y asegurarse que no existen causas psíquicas, orgánicas, que pudieran producir cualquiera de estos síntomas. O sea, esto es, por ejemplo, para los grupos de oración hay que tener mucho cuidado, ojo, porque no todos son demonios, ¿no? En eso hay que tener mucho cuidado, no todos pueden ser demonios, ¿no? Yo conocí el caso de dos padres que se fueron, los llamaron, padre, venga, sáquenle el diablo a esta muchacha, se fueron a sacarle el diablo, los pobres curitas amanecieron, amanecidos, besando, pues el diablo nunca le salió porque la niña lo que tenía era un problema psíquico. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte, porque podríamos estar donde no es, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Siempre habrá de tenerse muy en cuenta antes de tomar decisiones concretas, comprobar y asegurarse que no existen causas psíquicas que pudieran producir estos síntomas. Muy bien, seguimos. ¿Cómo se detecta un espíritu, un demonio? ¿Cómo se podría detectar? Entonces, vamos a mirar cómo se puede. Ahorita miramos las causas, ¿no? Posibles causas, ¿no? Posibles causas. Entonces, al hablar con la persona, usted va mirando esas causas. Ahora vamos a mirar los síntomas, cómo se detecta un demonio. Primero, la observación directa de la persona. Hay que observar la persona directamente, la persona afectada. Entonces, mirarla directamente, la observación. Segundo, agregar datos con relación a lo que cuenta la persona afectada y aquí la familia o conocidos de la misma. Entonces, lo primero, lo que cuenta ella. Luego, lo que cuenta la familia, los amigos, los conocidos de esa persona. Entonces, eso nos va dando como una orientación en esta parte. Luego, la observación de acontecimientos sobrenaturales que tengan como protagonista a esa persona. Entonces, los movimientos, lo que ella hace, las situaciones, en el mismo momento de la oración también se puede mirar esa parte, ¿no? En el momento de la liberación. Y si no se observa nada, la persona le cuenta un viaje de cosas, que yo siento pasos, que yo esto, que yo aquí. Pero, no se puede observar esa parte, aquí hay que hacer un discernimiento de espíritus. Hay que comenzar a hacer ese discernimiento de espíritus. Normalmente, ese discernimiento a través de la oración, Dios nos va indicando qué es lo que puede haber en esa persona. Si, de verdad, hay alguna situación que la perturbe de espíritus o puede ser una enfermedad de tipo mental. Me hacen el examen de orina después de una semana que pasa el remedio. Y tengo tres besos en vez de uno. Y estoy reiterativa, que ya los médicos los tengo locos. No sé qué hacer. Otra cosa, amanezco el padre que estaba al lado mío. Una voz de hombre, gruesa. Ahora, pero, trataba de hablar yo, pero era algo así, que no sé. No sé explicarle, porque la verdad es que no era mi voz. ¿Algo en relación? ¿Me podría explicar? Toca a través de la oración, ¿no? ¿Ya? Entonces, ir mirando esa parte, ¿no? ¿Sí? Es un discernimiento que toca ir haciendo en esa parte, ¿sí? Yo no le puedo decir en este momento, ya de una, usted tiene un demonio, ¿no? ¿Qué tal? No. ¿Me pasó, no? Eso me pasó en una parte, ¿no? Yo fui a una parte, y bueno, y yo va charlando y echando talla. Y entonces, llegué y le dije a una señora, hoy le voy a sacar un demonio a usted. Y hablando, la señora fue llorando, ya creyendo que ella tenía un demonio. No, mi señora, yo le dije, voy charlando, molestando, yo voy a molestarla. Y la señora ya estaba convencida que tenía un demonio, que evidentemente ella tenía un demonio y que ya estaba perdida, ¿no? Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, eso, simplemente a través de la oración, es que se va detectando estas cosas, ¿no? Y también a través de lo que la misma persona va contando, ¿no? Por ejemplo, que yo siento que me quitan la ropa, que amanezco sin ropa, que tengo chupados en el cuerpo, que tengo murados. Entonces, nos va indicando que eso, que puede ser una bruja. Que puede ser una bruja que lo esté persiguiendo, ¿ya? En el otro día me tocó un caso en el niño. Padre, el niño amanece murado, chupado. Lo llevamos al médico porque creían que era problema de la sangre, de circulación, bueno, y de todo. Y entonces, ¿qué será? ¿Qué podrá hacer? Es una bruja, lo está persiguiendo. ¿Y por qué una bruja puede perseguir a un niño? Porque tiene rabia con los papás. Y lo que más le duele a un papá es el hijo. Mire qué interesante. Entonces, por eso estaba afectando la vida de ese niño. Entonces, esas son cosas que hay que ir admirando lentamente, ¿no? Usted puede mirar a la carrera. Y que a través de la oración o a través de los signos, o uno va aprendiendo, va aprendiendo en este caso, uno va aprendiendo en este caminar y en este proceso, qué es lo que puede haber en esa persona. Algunos indicadores visibles de manifestaciones del demonio. Por ejemplo, primero, movimientos violentos y actos de violencia. Esa parte, pues, serano, personas que se ponen fuertes, bravas. A mí me tocó el caso de un niño de 14 años. Y yo estaba orando por él. Pero la verdad es que a mí, porque el niño, la mamá dijo, él siempre se pone como curioso, yo no sé. Y entonces, bueno, tratamos de sujetarlo. Pero estábamos orando y como él les pensaba, ese niño dio un brinco hasta el techo, ¿no? Y giraba en la espalda en el piso. Y le daba pata y todo el que se le acercara y puño y diente y todo. Entonces, era una situación bien, bien, bien tremenda, ¿no? Tocó llamar más personas. Venga, sujete, lo ayuden a mantener este señor o este muchacho. Ocho, eran como ocho personas teniéndolo y no, y casi no podían. Y la tía que estaba ahí, que era tamaño familiar. Se tiró encima de él y aún no era capaz de, casi que de controlarlo, ¿no? Y era tamaño familiar. ¿Ve? Entonces, ¿qué había en el niño? Había problemas de espíritus. Porque él había estado en esa cuestión de espíritus, de tabla ouija, de todas esas cosas. Y también había problemas de tipo, de vacíos afectivos, dolorosos en su vida. Había toda una situación ahí que necesitaba también ayuda terapéutica, ayuda del psicólogo, ayuda espiritual. Irle orando al niño, lo importante era que él se dejaba, que él quería y fue saliendo de esa situación lentamente. Fue saliendo, porque eso no se da tampoco en la primera sesión. Usted dirá, no, pero yo vine y no me sané. Es que Dios va actuando lentamente, lentamente. Esto no es a la carrera. ¿Quién les dijo a ustedes que esto era a la carrera? Esto es lentamente. Dios sabe por qué lo hace. Estas son cuestiones de Dios, no de nosotros. Si de nosotros dependiera, ya. Pero esto es de Dios y por lo tanto Dios es el que va obrando. Hay personas que se pueden sanar y liberar de una vez. Y hay personas que pueden durar un año, dos años, tres años y hasta más tiempo. Son cuestiones de Dios. Ahí sí toca preguntarle a él. Opresión en alguna parte del cuerpo. Alguna opresión en alguna parte del cuerpo. Erutos, groseros, tos, inexplicables, arcadas, sudoración, bloqueo de la mente, bostezos reiterados, palabras obscenas o como dicen carabatos aquí, lenguaje extraño, carcajadas, burlonas, miradas de odio, la vista se le pone vidriosa o extraviada a la persona, gritos, aullidos, chillidos o gemidos incontrolados, blasfemias, convulsiones, calambres en el cuerpo, dolores profundos, sensación de que se está ahogando, posición de las manos, las manos muchas veces las colocan así, así, como en garras. Esa parte es muy, se da mucho esa parte, ¿no? Entonces, eso es un signo. Sensación de pánico irrefrenable, amenazas personalizadas o generalizadas. Esos son algunos indicadores visibles de una manifestación demoniaca en nuestras vidas. Seguí. Aquí vamos a mirar los pasos para la liberación. Ah, claro. Esa cosa agarrotante. Sí, sí, sí. Está bien, padre. Los pasos para la liberación, para los grupos de oración, para ustedes que tienen allí o que oran por liberación. Entonces, vamos a mirar algunos pasos para la liberación. El primer paso que se deberá hacer es tomar autoridad en el nombre de Jesús y cubrirnos siempre con la sangre de Cristo. Esa parte es muy interesante. Siempre cubrirnos, cubrir la persona, cubrir el lugar con la preciosa sangre de Jesús. Esa es la primera parte. Cubrirnos siempre con la preciosa sangre de Jesús. Yo una vez cometí un pequeño error de que oré, me llevaron a una niña. Padre, la niña llora y llora y llora. Entonces, yo llegué, estiré la mano y oré y al momentico tenía la mano. La mano mía estaba inflamada. Se me inflamó totalmente. Porque yo no me cubrí ni con la sangre de Jesús ni cubrí la niña, ¿no? Pues yo no le vi tampoco como nada raro. Yo llegué, estiré la mano y dije, oré un momentico por la niña, por sanación. Y al momentico la niña, entonces, esa situación me había afectado a mí también, ¿no? Entonces, siempre cubrirnos con la preciosa sangre de Jesús. Cubrir nuestros familiares, nuestros bienes, nuestros animales, nuestros vehículos, nuestras propiedades, atar las fuerzas del demonio, prohibiéndoles que se manifiesten con violencia o dañen a la persona a afectar. Que no le haga, que se vaya sin hacer ningún daño a nadie. Si una persona, como dice usted, va a orar por alguien, yo me cubro. También cubro a la persona. Claro. La persona por la que usted va a orar, claro. Hay que cubrirla para que el demonio no le haga daño ni a ella, ni a usted, ni a lo que hay en su casa. Porque le puede destruir todo lo que tiene, ¿no? Entonces, hay que orar para pedirle al Señor, ¿no? Atar al demonio exigiéndole que deje libre inmediatamente la mente de la persona a fin de poder presentarle la palabra de Dios, que es el Evangelio. Ese Evangelio que sana y que libera la más buena noticia. Luego debemos tranquilizarle respecto a lo que estamos haciendo, explicándole que no es algo contra la persona, sino contra lo que está actuando en él. Preguntarle si desea ser libre. Esto es básico y esencial. Nadie es liberado si no quiere ser liberado. Todos los endemoniados que liberó Jesús fueron a buscar la ayuda, fueron a buscar la ayuda. Entonces, aquí no es que lo trajimos amarrado ni que nada, sino aquí es, en el caso de la vida, pues sí lo podían traer amarrado, ¿no? Pero aquí es, ojalá que la misma persona diga, yo quiero, yo quiero. Si la persona no quiere, no hay nada que hacer, más que usted olar por ella. Padre, sáquele el demonio a mi marido, no lo sé. Ahí, si él quiere, si no, no. ¿Cierto? Y va a ser que el demonio a la esposa, el demonio a la esposa, el demonio a la esposa no se puede hacer. O sea, vuelve y le digo, aquí tiene que ser desde la libertad de la persona, que la persona diga, yo quiero. Usted cuando está enferma dice, yo voy por el médico, ¿no? Y busca el médico. Aquí es lo mismo, hay que buscar a Jesús libremente, ¿no? Ahora, usted puede orar, puede interceder por esa persona y todo lo que quiera hacer, ¿no? No, digo, claro que lo puede hacer. ¿Para qué? Para que el señor obre y vaya ablandando ese corazón. Pero aquí es muy, no, tiene que ser decisión de la misma persona. Yo tengo un caso, por ejemplo, de un joven que la mamá llora y dice, padre, rece, sáquele el demonio, haga lo que quiera. Pero si el muchacho no quiere, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada. El muchacho se encierra. Yo no quiero nada de eso. Bueno, no hay nada que hacer. Se entiende la iglesia y dice, ¿qué hago, padre? Orar. Ore. Dios provee la mano. Por eso, ¿y con la oración? ¿Se habla? Claro, a través de la oración puede ir ablandándose el corazón. Pero no oración de liberación, sino de intercesión. De intercesión y puede hacer oración de liberación por él, pero no se puede hacer más nada. Ahí ya queda el amor y la misericordia de Dios. ¿Se ven? Eso es como una vez, una vez me llevaron, padre, venga, colóquenle la unción de los enfermos a un señor. Ah, bueno, yo pide el señor. Cuando yo llegué a esa pieza, me dijo, señor, ¿usted a qué vino? No, señor, no he llamado sacerdotes aquí, ¿usted a qué vino? Y entonces la señora muy bien le dijo, padre, lo amarramos. ¿No lo tenemos? Dijo, no, ¿acaso es un toro que vamos a tratar aquí? No, dejémoslo ahí, ya Dios proveerá. No está maduro para esto todavía. Dios mostrará el camino. Espere, oren, oren. Yo me fui como a los cinco días, el señor mismo la llama y le digo, quiero el sacerdote. ¿Sí ven? Quiero el sacerdote. Llega el momento en que la misma persona va a buscar, porque ese es el amor de Jesús. Entonces, aquí lo fundamental es orar por esa persona. Pero nunca ustedes como que obliguen a la persona, o sea, porque le, pues hay que aconsejar, hay que ayudarle y todo. Pero no es que, padre, sáqueme el demonio a mi hijo. Pero si tu hijo no quiere, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasó con una persona que parece que desde que nació, conoció el recurrir a los grupos? Es como su estilo de vida. Cuando vino padre Gislein, él asistió a la mesa, hizo todas las renuncias. Pero años atrás también compadrejaba ese confesor y volvió a lo mismo. Entonces, los hijos de él están recibiendo toda esa mugre en los nietos. Entonces, ¿cómo oro, cómo adicto que eso llegue a mi familia? Usted ore. La oración es un pararrayos que evita muchas cosas, ¿no? Usted órele al Señor. Pídele al Señor. Lo demás lo hace al Señor. Lo que usted en este momento está diciendo, ¿no? Aleja a esta persona de esta situación. Pídele al Señor. La oración es un pararrayos. Y entonces, por lo tanto, la oración ataja todo lo malo que va a venir. Y por eso la oración de una mamá es tan valiosa, la oración de un papá, la oración de una familia, de una comunidad, de un sacerdote. La oración va unida a lo que es sacrificio, por ejemplo, el fundador del cotoreno dijo, esto es la obra de Dios, que es un pararray. O sea, es el sufrimiento. Y hay mucha gente buena en el mundo. Es mala gente buena que está rezando que la mala. No se les olvide. Es cantidad de gente que está orando. Y por eso Dios no se ha desatado al aire de Dios. Porque el amor de Dios sigue, porque es tanta la gente buena que sigue orando, que sigue pidiéndole a Dios, que sigue alabando a Dios. Bueno, vamos a continuar. Padre, una consulta. ¿El Salmo 91 siempre es bueno para estos casos también? Sí. Pero yo siempre les digo que lean todos los salmos, ¿no? Porque hay personas, hay familias que se quedaron con el Salmo 91 nomás. Entonces, padre, la Biblia abierta del Salmo 91 está llena de polvo y de telarañas ahí. No pasó de ahí de ese salmo, ¿no? Entonces, hay que leer todo, son 150 salmos lindos, hermosos, que hay que leerlos y orar con ellos. Y ahí hay toda una tradición jurídica de la oración. Seguimos. Ahorita miramos las preguntas, porque si no ustedes no me van a dejar. Padre, cuando hay situaciones así, rezar el credo, yo he tenido credencia con el Cielo. Sí, claro. Claro. Claro, es que es el credo de los apóstoles, lógico. Es muy hermoso rezar el credo, claro. Y el magnífico. El magnífico. Es. En esos casos proclamen el magnífico también. Es. Tiene un poder, una fuerza, el magnífico inmensísimo. Bueno. Cuando se les mata a los demonios, que dejen libre a la persona en el nombre de Jesús, puede irse de inmediato o presentar mucha lucha. A veces eso ocurre por pecados no confesados. Por eso pueden necesitar varias sesiones de liberación progresivas. ¿Puedes decirlo ahorita? No se da la primera, puede que se dé. Hay veces que se da la segunda, tercera sesión o más. Aquí lo más importante es que hay que irle diciendo a la persona que se confiese, que limpie todo su ser, que todos los pecados que hay, habidos y por haberse los diga el sacerdote con un corazón muy arrepentido, tratando de que, bueno, no voy a continuar en esos pecados o en esa situación. ¿Ya? Porque recuerden que si uno vuelve a caer en esos pecados y todo eso, si en nuestro corazón no está lleno del amor de Jesús, el demonio se regrese. Y ya no es uno sino siete, ¿no? ¿Ve? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces hay, aquí hay que sentir mucho a la persona oración, lectura de la Biblia, el rezo del rosario, ir a la misa todos los domingos y fiestas de guardar. Es decir, llenarse del amor de Dios. Es que si no se llena del amor de Dios, la cosa no sirve, ¿no? Entonces en este campo, cuando uno va trabajando en este campo, entonces uno se encuentra con personas que no, que no, que van a la liberación, pero no se hacen los remedios. Entonces yo les he dicho, si usted viene y no se hacen los remedios, es como el que va al médico y no se hace los remedios, entonces no le sirve, no le va a servir. Usted tiene que hacerse un tratamiento. Y ese tratamiento hay que hacerlo ya de por vida, ¿no? Un tratamiento. Tomarse las medicinas para que su corazón se vaya llenando del amor de Jesús. Porque si no se llena del amor de Jesús, seguramente va a volver otra vez el caballero y ya no va a venir solo, sino que llega con otros más a vivir a su corazón. Eso es muy importante en este campo de la liberación. Pero siempre hay que decirle a las personas que se haga el tratamiento. Y es fácil el tratamiento, ¿no? No es difícil. Padre, ¿y es de por vida, cierto? O sea, mantenerse igual a ser de Dios, de por vida, se llena con la liberación. Claro, se obra la liberación. Hay que tratar siempre de mantenerse en esa gracia de Dios. Ahora, ustedes saben que si caemos en pecado, pues hay que volvernos a confesar. Si el vestido se nos enmugra, el día del bautismo nos dice, esta vestidura blanca es conservada sin mancha hasta la vida eterna. Pero si nos caemos y se enmugran al vestidito, hay que volver otra vez a lavarlo. ¿Cuántas veces, muchas veces hay que ir a lavar ese vestidito para que vuelva y quede blanco y poder seguir en este camino? Bien, anular todo asidero para los demonios, rencores, hay que anular los rencores. Tenemos que dejar el rencor, alejarlo de nuestra vida, las amarguras, la falta de perdón. Es que yo no perdono, no, hay que perdonar, hay que perdonar. Cuando se ha confesado y se ha arrepentido y ha perdonado, orar para que Dios dé sanidad a su espíritu, a su alma y a su vida. Eso es lo que hay que hacer. Renunciando a toda relación con el ocultismo, rompiendo con herencias familiares y con maldiciones recibidas, rompiendo juicios, ¿no? Es alejarse totalmente del ocultismo. Esa es una cosa que siempre tenemos que decir. No a las brujas, a los adivinos, a los hechiceros, nada de esas cosas. Al espiritismo y a todo lo que pueda haber. Nada de eso. Alejarnos de todo eso y quedarnos con Cristo. Que Cristo reine en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Ya? E ir limpiando de nuestra casa, nuestras familias y todo lo que hay de esas cosas. Que de pronto en algún momento las consultamos, las tuvimos, tuvimos la tentación de ir. Evitando tantas cosas y tantas situaciones, ¿no? Hay veces que andan y dicen, ay, padrecito, yo cometí un pecaíto. ¿Qué pecaíto cometió? Señor, es que voy a hacer me leen las carticas. Por Dios. El padre dice, a la vez que uno, inconscientemente, puede adquirir algo, no sé, un recuerdo, de México, por ejemplo, un pre, a la pasada, un mantel. Que lo veas en la pasada. Sí, claro. Pero cuando llegué a mi casa, lo fui a poner en la mesa, y el churro me hace mirar, los monos que tenía ahí, y eran, eran, pudimos hacer por la garra. ¿Qué gustan, demonios? Demonios. El mantel tenía demonios. Figuritas, ¿no? Figuras. Claro. Entonces, ahí tomé una tijera. Y le cortaré a los monos, sí. Y por el deboimiento, ¿no? Claro. En estas cosas toca, y también toca ir también diciéndole a los jóvenes, en fin, en toda esta situación, ¿no? Yo muchas veces le he dicho a varios, mira esa camiseta, es mala, ese dibujo que tiene, esto, esto, todas esas cosas, ¿no? Yo fui a una casa y el hijo tenía, no me acuerdo qué era, señor, esto es malo, esto que tiene su hijo es malo. Ay, padre, yo qué hago, no ven que no lo vota ni nadie, presta para acá, yo lo voto. Y ahora, padre, si viene le dice que el padre lo votó, el padre lo votó, y así fue, ¿ya? Tuve otro caso de un niño, tenía un letrero y un escudo, no recuerdo qué era, en su pieza, ¿no? Entonces, orando y orando en esa casa, encontrábamos que ahí en esa pieza había algo que no era de Dios. Y le dijimos, hay que votar, y la mamá dijo, pero si eso es lo que más quiere, bueno, no sé si será lo que más quiere, pero eso hay que votarlo, hay que votarlo. Y lo votamos, lo quemamos, y cuando vino el hijo, ay, mamá, pues, mijito, pero el padre dijo. Y el muchacho se acostó, puede creer que ese espíritu vino por la noche y dejaron a la cama, que tuvo que amanecer en medio del papá y la mamá muertos de miedo. Y ahí se dijo, gracias, porque me votaron eso, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con todo lo que tienen sus nietos, sus hijos, en sus piezas, en su casa, con todo eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué roba es de la música? Mucho, la música, todas esas cosas. Lo mirábamos, ¿no? La música, el rock pesado, hay que tener mucho cuidado con todo eso. ¿Señorita? Las niñitas están muy de nueva, las niñitas hay monster, y también hay ropas de niñitas que son con calavera, hay niñitas muy de nueva. Usted sabe que eso es un movimiento, eso es a nivel mundial, y eso es un movimiento que tiene mucha plata, es que eso maneja mucha plata, muchos millones de pesos. Hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas, ¿ve? Con todas esas cosas. Nosotros, nosotros que ya estamos evangelizados, que hemos ido conociendo al Señor, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es ir lentamente avisando, anunciando, diciéndoles, mire, yo le he dicho a varios jóvenes y me han dicho, venga padre, y ellos han accedido a botar su camiseta, su cosa que tanto has querido, eso no te conviene. Mira, tú con esto te estás volando de la cruz del Señor, tú con esto estás haciendo esto, tú con esto. Estos son signos que no hay que portarlos. Lo que hay que portar es una cruz. Carga la cruz del Señor aquí, carga la medalla de la Virgen, carga tu billetera, esas cosas bonitas, pero no cargas lo que no es el Señor. Madre, los piscis, esas cosas. Sí. Sí. Por eso hay que tener también mucho cuidado, ¿no? Con todas esas cosas, tatuajes, piscis, todas esas cosas, por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. A ver, yo soy educadora y el Ministerio de Educación, dentro de la literatura que yo tengo que leerle a los niños, está la creación del mundo según el pueblo, no escuchan. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Con la creación, la concepción que tenemos nosotros los cristianos, ¿ya? Y, por ejemplo, yo tenía el año pasado una chiquitita evangélica y ella tenía que expresar a través del dibujo el contenido de la creación del mundo según los mamuches. Y la niña me dibujó por la creación del mundo según la Biblia, ¿ya? Entonces, ¿qué hace ahí uno? Porque, por una parte, el Ministerio me pide ciertas cosas y yo como cristiana no estoy muy de acuerdo. Sí, claro, pero es que usted tiene que decir que hay unos alineamientos del Ministerio de Educación y no se puede hacer más. Sí, me hago entender, o sea, hay unos alineamientos, bueno, yo ya hablo por mi país, hay unos alineamientos del Ministerio de Educación Nacional que hay que seguir, los estándares y todo, ¿no? Bueno, tú los tienes que dar. Ahora, ¿qué hay que hacer ahí? También presentar la otra visión que es la visión cristiana. Eso sí es lo que hay que hacer, claro que sí. Y ahí usted ya si no se está contradiciendo, ¿no? O me hago la loca. Exacto. Pero hay que seguir esos estándares, ¿no? Bueno, vamos a terminar, vamos a terminar, ¿sí? Muy bien. Hay que orar para que Dios ocupe con su Espíritu Santo todo lo que en la persona va siendo liberado. Y ahí está la parte importante, que el Espíritu Santo, Dios, vaya llenando su corazón de su amor, de su gracia, de su luz. Eso es lo más importante en la persona que va siendo liberada en el Ministerio de la Liberación. Muy bien, vamos a continuar. Cuando se produce la liberación total, se ora y se alaba a Dios, exaltando el nombre de Jesucristo. Entonces, es muy bueno hacer una oración, orar en acción de gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias porque nos has liberado. Gracias por tus maravillas. Gracias por tu amor. Reconociendo la grandeza y el poder y el amor de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esa parte. Muy bien. ¿Cómo salen los demonios? Entonces, vamos a mirar cómo salen los demonios, ¿no? Algunas veces los demonios salen de la persona que tenía cautivas sin grandes manifestaciones visibles. Se van, no más. Y en estos casos solo se ve el cambio en la persona a partir de la liberación. En otras ocasiones hay vómitos, lágrimas, diarrea, sudor, temblor del cuerpo, eructos, soplidos, espuma por la boca o la nariz, gritos, carcajadas, orina, estornudos, tos, bostezo, babeo y dolor del pecho y plema. Todo eso puede pasar en un momento de la liberación. Todo eso. Ustedes no se asusten, ¿no? ¿Ve? Todas esas cosas pueden pasar. Luego de ser liberada la persona se siente de buen ánimo, libre, pero también muy débil. La persona puede quedar muy cansada, débil y hasta agotada en muchos casos. Puede estar como agarrotada, concursa, como si todo le diera vueltas, pero aquí lo más importante es que tiene paz. Y es producto de lo duro de la pelea que fue, porque el demonio pone resistencia, porque el demonio dice yo no me quiero ir. Y así lo dice. Entonces, yo les decía ayer que hay personas que le ponen la cruz, yo uso mucho la cruz de San Benito, ¿no? Y contesta el demonio, quíteme esa mierda, porque yo no, y yo no me voy de aquí, y este es mío. Porque no es que la persona lo invocó, no es que la persona le abrió una puerta para que, y el demonio, el demonio, con que usted le abra un pedacito de puerta, se entra ahí una vez. No es como Jesús, que Jesús dice, mira que estoy a la puerta y llamo, y si tú me abres, yo entraré y se le haré contigo. Si no le abre, allá se queda, allá se queda Jesús afuera. Aquí el demonio no, el demonio a que usted medio le dé un poquito y se adentró, y no, vaya, sáquelo. Sacarlo es difícil, invitarlo a hacer, abrirle puertas a él es fácil. Lo complicado es ir a sacar, eso es lo más, porque él va a decir, no me voy, y no me voy, y aquí me quiero. Y pelea por lo que es de él, que es esa alma, ¿cómo no va a pelear por esa alma? Pero también lo puede atacar a usted, ojo, la persona que hace este ejercicio de la liberación puede ser muy atacada por el demonio. Vienen los ataques del demonio y se le puede presentar en la pieza, en su habitación. Por eso, lo puede atacar en la pieza, usted lo ve, le comienza a meterle miedo a través de presentarse en la habitación, le comienza a usted también a dar mal genio, le comienza a dar rabia, le comienzan a dar deseos sexuales, carnales, y todo lo ha habido y por haber, no vayan a creer que se quedan quietos. Entonces, ahí está la parte de la oración, de pedirle a mi Dios, por eso hace mucha falta, aquí es el grupo, ¿no?, para que el grupo ore y mantenese fuerte la oración, ¿ya? Bueno. Otros elementos importantes que debemos de tener en cuenta en este campo de la liberación, estamos en este tema de la liberación. El trabajo de la liberación debe ejercerse bajo estricta dirección de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Ellos son los que orientan la liberación. No soy yo, no es el grupo como tal, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos son los que orientan todo el trabajo de la liberación. La obra es de Dios, la obra no es nuestra, la obra es de Dios, Él es el que hace todo. Mire qué interesante, es conveniente hacerlo en equipo, el Ministerio de Liberación, no menos de dos personas, siendo muy importante que sean de ambos sexos, ¿no?, que sea hombre y que sea mujer. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si hay que de pronto tocar a la persona o ponerle la manita en la guatita, pues entonces ojalá que sea... Exacto. Ojalá, pues para evitar tantos comentarios y tantas cosas, ¿no? Una vez una señora me decía, Padre, éxeme la cintico aquí en la pechuga, ¿no? No, 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 eso me lo haga su esposo, ¿usted quiere que su esposo me bate o qué? No, 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 ¿sí? En eso hay que tener mucho cuidado, porque en eso se pueden dar desviaciones, ¿no? Ahí el demonio también les puede hacer jugar nada más las pasadas. Hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? Muy bien. Por eso esas recomendaciones, ¿no? No tocar en ningún momento a la persona si se hace generalmente que sea en la cabeza y no en ninguna otra parte del cuerpo, sobre todo si es de lo contrario, ¿no? Si es una mujer o... Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, por eso se pide que ojalá el ministerio esté compuesto, el ministerio de liberación, el equipo esté compuesto por hombres y por mujeres que puedan hacer el trabajo juntos, ¿no? Muy bien. Entonces, eso para evitar de pronto situaciones, desviaciones, el diablo es puerco y en esto el demonio nos puede jugar pasadas que no son. Recuerden que la idea de él es confundirnos, destruir y hacer de que la obra de Jesús no se realice. Esa es la misión de él, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, que el demonio no se nos vaya a meter por otras partes, por donde no son y nos pueda totalmente estar engañando. Es conveniente que sea una sola persona la que reprenda y el resto va orando. Entonces, también aquí la oración es muy interesante, porque se va orando y la oración tiene un poder y una fuerza importantísima. Nadie se imagina el poder y la fuerza que tiene la oración. Entonces, cuando uno está orando, cuando todos están orando, por eso la manifestación del Espíritu, porque todos están orando. Porque si se pudiera representar esto, saldrían llamas de fuego. Esto se vería como llamas de fuego que van saliendo, ¿ya? Las llamas de fuego de la oración. Ese es el poder de la oración. Bendito sea Dios, ahí sale una imajencita de San Benito, que es muy interesante a San Benito, la medalla de San Benito, y utilizar la oración de San Benito para todos estos casos de Líberas. Muy bien. Muchas gracias. Fortalecerse más en la oración, en el encuentro comunitario y en ir avanzando. Y no darles miedo, aquí queda toda una misión, no darles miedo de orar. Hay que orar, orar por los enfermos, orar por los que tienen problemas de tipo espiritual, de tipo físico, o también problemas en la parte de la liberación, que pueden estar recibiendo algún ataque del demonio. Entonces, hay que orar, orar. Y lo otro, siempre aconsejar el sacerdote. Siempre aconsejar. El padre, el sacerdote, aconsejarlo para que vaya, para que se acerque, para que se confiese, para que vaya ahí limpiando su corazón en ese campo. Y todo este encuentro de retiros, todo esto, hace mucho bien. Así que esto es una bendición de Dios. Así que yo los invito a seguir en este proceso y en este camino. Gracias. Gracias.